Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Libre soy, libre soy, surgiré como el despertar Libre soy, libre soy, se fue el chico ideal Firme así, a la luz del sol Gran tormenta habrá Hakuna Matata, una forma de ser Hakuna Matata, nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo que aprendí Hakuna Matata Bajo el mar Bajo el mar Vives contenta Vives contenta siendo sirena Eres feliz Sé que trabajas sin parar Y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos Bajo el mar Miren por aquí Miren por allá Donde me vean Seré una estrella Y con cada criatura compartir Bien fuerte Bien fuerte por doquier se pueda huir Lo que el rey Simba tiene que decir Yo quisiera ya ser el rey Yo quisiera ya ser el rey Yo quisiera ya ser el rey Hacer Yo quisiera ya ser el rey Empezaré Música Eres feliz